Anchor presenta Nebula Capsule 2 que es una nueva generación de proyectores que lo que tiene este es que parece una lata de refresco que ya superó en muy poco tiempo la meta de cincuenta mil dólares ocho veces superó la meta de cincuenta mil dólares o sea su meta era cincuenta mil la superan ocho veces y va a ser una nueva generación de proyectores lo que tiene este dispositivo este proyector portátil que es liviano fácil de llevar en cualquier lugar se asemeja a una lata de refresco y cuenta como un asistente de google por ejemplo lo puede dejar encendido en tu casa y cuando necesitas buscar algo viste cuando en internet puedes preguntarlo y te busca rápido un asistente en donde es tipo cuando le hablás al lugar claro claro así este dispositivo va a costar 400 y 500 dólares depende el cuánto lo suben lo bajan ahora todavía no salió este dispositivo pero ya está por salir me gusta este parecido que va a andar no de los de los principales necesidades de necesidad digamos pero puede andar para trabajo más que nada exacto exactamente y y y y y y